muchísimas gracias saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes efectivamente iniciamos con el béisbol de los juegos panamericanos de santiago de chile 2023 y es que el elenco de cuba cayó esta mañana cuatro carreras por dos ante brasil y se le puso cuesta arriba su pase a la ronda siguiente de este torneo el abridor carioca felipe maconde silenció por espacio de cinco episodios la artillería cubana al extremo de que esto conectarán su primer hit y anotarán su primera carrera en la parte baja del sexto episodio en resumen cuba sólo disparó en este juego ante brasil 3 incogibles por 9 los brasileños ganó maconde y perdió el también abridor josé ramón rodríguez tras este resultado ya brasil con invicto en tres salidas clasifica a la siguiente fase por el grupo b mientras el equipo cuba depende del triunfo de colombia ante venezuela para provocar un triple empate pasamos al medallero de los juegos panamericanos santiago 2023 y hoy la delegación de cuba amanece en el sexto peldaño de la tabla con tres de oro dos de plata y dos de bronce eeuu lidera holgadamente el medallero con 41 títulos 18 subtítulos y 24 bronceadas seguido por méxico y canadá con 16 y 12 doradas respectivamente y mis amigos finalizo con el softball y es que los equipos de texas jamaiquinos comparten la cima del torneo de softball recreativo 19 de noviembre que protagonizan hace ya varios fines de semana los integrantes de la liga luminarias del guaso con sede en el consejo popular sur hospital de esta ciudad ambos elencos telecomunicadores y anglófonos exhiben seis triunfos en siete salidas y son escoltados por los elencos de guerreros de san justo vitilla y el combinado avícola nacional para este espacio informativo es un reporte de alfonso jeda y julián jorge sánchez rosel y